En este mundo oscuro se lucha para sobrevivir Allá afuera nos perdonan pronto, vendrá por ti Inténtenlo si es pueden, no creo que lo logren Los estará esperando el exteniente Billy Cohen Vengo cargado de balas que impactan a cada amenaza que venga Ya no estoy solo por suerte, ahora camina a mi lado Rebecca Las endijuelas y monos probaron un poco de mi gran destreza Y a la reina le digo, cómete esa Con apenas 18 acabé universidad, soy la creadora de la vacuna contra el virus Es miembro del grupo bravo del equipo especial Estás como médico fui enviada con ellos a las montañas aclar Conocí a Billy en el elíptico expresa y eliminé montones de sanguijuelas infectadas En la mansión vi a Cris y en ocasiones le ayudé a Rebecca La chica decidida que no cuestiona nada Pasando de los stands a trabajar en BSIA Y no pienso dejar que el mundo corra peligro De ser necesario mi vida arriesgaré Con tal de mantener a salvo a mis seres queridos De Leon hasta Claire, de Sheeva hasta Pierce Ningún zombi o magia ni impedir a mi misión cumplir Soy ejército de uno, fácil puedo con todos Y no puedo conmigo, ni Wesker con Uroporos Diez a la hora del combate, si miento alguno Los Busamu dan manos un problema Cuando los destruyes, miembro de Stars Pelea codo a codo con Cris Ni siquiera Albert Wesker puede darme fin Nadie soportaría estar en el Queen Senovia entre los miembros de la BSAA Pasaré a hacer historia Dame una gasúa, no son nada las herraduras Junto a esta chica dura, la supervivencia segura De policía de Raccoon pasa a ser agente del gobierno Apenas con 21 ya me ha vivido todo un infierno Hoy tengo una larga lista de misiones completas Don Denise y Monzo Sadler cumplieron sus metas Codo a codo con Claire y Elena en medio de la destrucción Sé mantener la cabeza fría bajo presión Si maté al presidente cuando no había elección No dudes que salgo vivo en cualquier situación Chaleco de cuero rojo, sabes a quién pertenece Fui de Raccoon a Rockford buscando a Cris desde hacía meses Ganando experiencia en contra del bioterrorismo En terraza y doy alto a esos golpes planeados con cinismo Salve amor a Barry y a Natalia de aquel horror Frente al señor X, Birkin y a Alex no había lujo o terror No he olvidado quién soy ni de dónde vengo Mi nombre es Claire, el valor y la confianza es lo que tengo Me conocen como Hanke, mejor soldado de Umbrella Aceptado mil misiones, no he fallado ni una de ellas Ya que yo puedo ganar teniendo poca munición Las agallas no me faltan, tengo determinación La misión va por delante aunque se tenga que sufrir La muerte nos espanta porque no puede morir Ya que vengo abriendo pasos con disparos de macilda No esperes que recargue o no te queda la salida Con más fuerza que un león y con instinto asesino Un militar has hecho peligro ahí en tu camino Con fuerza sobrehumana, un experto en la lucha Me basta con mis puños y tu sangre hoy es tu lucha Actitud cazadora, mirada aterradora El poder de la plaga siente como te devora Con el arma secreta que cargo en mi brazo izquierdo Puedo volver tu vida en dos segundos, un infierno Al ver al juez que dictara tu destino Al ver al juez que retumbara hasta tu final Este planeta ahora es mío, estuvo por un mal camino Soy el único capaz de lograr al mundo salvar Me muevo tan rápido que todo aquello que viene hacia mí Acaba en otro lado pero de mí nada puedo ir El derecho a ser Dios no lo puede tener cualquiera Por eso seré yo el único que lo obtenga Tengo años de experiencia, un veterano en este ruedo Me sé todos los comandos pa' ganar bien este juego Mejor no toque a los niños, no acabas como un hombre Y tu cuerpo me sirve para usarlo de mi cenicero Desde la mansión Spencer llegando de forma icónica Arrebatando la vida de cualquier arma biológica Debo retirarme chico, espero que lo entiendan Debo de hacer mi trabajo, mis camaradas me esperan Un disparo y verás una silueta desaparecer El misterio es clave en mí, pocos saben de mi forma de ser Alrededor del mundo ha estado mi sigilo Con elegancia puedo neutralizar sin usar un solo tiro Me he aliado con Leona algunas cuantas veces Soy esa que hace un cauce sin dejar rastro Desaparece la mujer del vestido rojo Así me conoce Neida Wong No cualquiera conmigo ha tenido rosas Como lobos en las sombras acatamos la misión En esta ciudad sin piedad el virus llegó Yo soy Vector, mi sector es matar por un vuela Ahora los estados se quedaron sin estela Camuflaje y sigilo, el cuchillo lo domino Decidido van conmigo y conocen su destino Si lo digo les atino como uno de los seis He mostrado la verdad de lo que el peligro es Ha llegado al escenario, un mercenario, el temerario, aquel calvario Para el Ustranak, mi más grande adversario No me hables de Weske, ya que por su culpa Murió mi problema de por no tener su ayuda Mis albecerán la cura pura para el virus Verán la fuerza bruta y dura que brota en mi ser Combatiendo junto a Sherry puedo hacer la salvación Para poder protegerla daré todo lo que soy Siempre odié en mi pasado pero tuve compañía El pensar de mi padre, un infierno causaría la muerte de mi madre Recorre ya mi ser, pero me salvaron de pequeña entre León y Claire 15 años después yo sigo en la batalla Somos las vacunas, mi lo sabe aún No se para ni los hombres del revés Gustana también, ningún enemigo me frenará esta vez Ethan Winters es mi nombre, busque a mí Ella se donde es que se esconde al desaparecido Mujeres y hombres, un experto en armas no soy uno Pero si deambulo con una escopeta y apunto a todo bicho deforme Soy duro de matarme, sostengo a base de grapas No solo son esos locos, me vigilan los fantasmas Tengo que hallar una puta salida de esta casa No me lo pensaré en volver a clavar hachas en gargantas Resident Evil